Bye chicos, los veo pronto. Bye Tito, Luigi, Valentina, see you soon. Están súper ocupados comiéndose un hueso. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué dice la vida? Muy buenos días, tardes, noches. ¿Se me olvidaron mis lentes? No, creo que tengo unos en el carro. Pues yo, para que esté bien cerrada la puerta, a la calle. Pinche frillazo está haciendo. Vean cómo está mi planta, mi fuente de estas plantitas. Que cuando las planté hace un año más o menos, un poquito más de un año, han crecido un montón. Hace falta cortarle un poquito a esta, porque esta se expande demasiado. Y con las lluvias quedó un poco, se cayó la tierra, así que voy a tener que ponerle más. Pero el resto de las plantas están súper cool. Esta es la que crece un montón, miren, esta le... Todo esto hace falta dar una cortadita para que se vea bonito. Pero resisten bastante al frío, muy súper bien. Me encanta. Tal vez ahora que comience la primavera voy a plantar unas nuevas para rellenarle. Pero fíjense, esta planta se ha expandido hasta acá para el lado. Todo, wow. Se ve súper cool. Y pues son como las 10 de la mañana, 10 y media más o menos. Y voy a editar un par de videos. Aquí a un café cerca de casa y a tomar mi cafecito también que me hace falta. Para después venir y grabar un par de videos que tengo que grabar. Y por eso ando de cara lavada. Hoy no me puse más nada. Y pues sí, eso es todo. Eso es todo por ahorita. Ya el peor es nada. Se fue a la oficina súper temprano. Temprano. Está haciendo frío, ¿saben? Está soleado, pero hace como que... Ay, güey, como que hace fridito. Pero todo muy bien, muchachos. También tengo que ir a reservar. Bueno, no tengo que ir. Tengo que reservar el hotel para el fin de semana. Como vamos a ir a la playa. A llevar a los perritos. Tengo que reservar el hotel. Y pues sí, así la situación. Pues voy a manejar y nos vemos en un ratito, ¿les parece? ¡Órale pues! Este lugar hace unas ensaladas bien ricas. Se llama Costa Vida. Y así se ven las ensaladas de este lugar que les digo. Miren, es riquísimo. Le dije al chico que no me pusiera estas cositas. Esto es... Son tortillas, pero como que duritas. Y no es que no me gusten, sino que es mucho carbohidrato. Pero le puso. Y luego tiene pollo, tiene frijoles, tiene arroz. ¡Tito! ¡Tito! ¿Qué estás haciendo? Tiene arroz. ¡Pinche Tito! Y tiene pollo. Y luego aquí abajo le ponen esta tortilla. Que realmente ni me la como. Pero a veces sí. Espero y no comérmela porque mucho carbohidrato. Y luego le ponen el aderezo que está hecho con mango y no sé qué más. Un poquito. Ahí está. Y ¡voila! Agarré energías para ponernos a grabar. ¡Pam! No sé por qué razón, pero se puso algo lento mi lavabo en cuestiones de cuando se va el agua. Tarda, 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 tarda bastantito. En cambio, el del peor es nada, es rápido. Vean eso. Se va rápido el agua. Y el mío no. ¡Oh, Dios mío! Creo que voy a tener que ir a la tienda Lowes Home Depot a comprar ese líquido que se le pone para destaparlo. No sé qué tenga. O sea, sí se va el agua, pero tarda bastante tiempo. Ya me preocupé. ¿Qué se le iría? Estoy escuchando a Valentina haciendo desmadres. Y no sé de qué es lo que está haciendo. Y se está comiendo un tapete. Mira eso. Valentina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se está comiendo el tapete de bambú. Ay, muchacha, ya te descubrí. Valentina. ¿Qué estás haciendo? Miren, es que este tapete, este tapete es de bambú, es de madera. Y Valentina lo está mordiendo. No me lo vayas a destrozar, ¿ok? Por favor. No destrozación. Gracias. Voy a grabar el video de mis favoritos de enero. Ya los tengo ahí. Pam. Son muy poquitos, pero híjole. Se los juro que son unos productos buenos. Bien, bien recomendados. Y es lo que me voy a poner a grabar en este momento. Nada más que ando buscando un encendedor para poner mis velitas acá atrás. Me gusta que huela rico mientras grabo. Pero, ay, no encuentro encendedores por ningún lado. Bueno, siempre me traigo uno aquí, lo dejo aquí y después desaparece y no sé ni dónde está. Ay, les mostré lo que me trajo Luis de Tlape... No puedo decir el nombre. De Tlapetaque, en Guadalajara. Tlapetaque. Tlapetaque. Casi estoy 100% seguro que no sé si es Tlapetaque. De allí, de allí, de Tlapetaque, Guadalajara. Artesanías. A mí me encantan las jirafas. Y me trajo esta jirafita de madera. Vean eso, qué hermosura. Está chula, chula. Y también me trajo... Este es un pavo real de madera. Fíjense. Están hermosos. Y aquí los tengo en mi oficina, pues, acomodaditos para que hagan... Para que hagan bulto y buena decoración. Voy a buscar el encendedor para encender esa vela. Pero, ¿quién sabe dónde es ese encendedor? ¿Quién sepa en dónde quedó el encendedor? Ay, ¿por qué no me veo? Ahí está. Es que yo tengo encendedores por todos lados, pero no sé ni dónde quedó. Muchachos, ¿en dónde está el encendedor? Tito. Ya estoy listo para grabar el video. Chicos, chicas, vean. Así se ve el detrás de escenas. Acá está una luz. Lo alcanzamos a ver. Luego acá está la cámara. Allá está el espejo donde estoy yo. La otra luz. Y acá está Chasmancito. Así de que a grabar los favoritos del mes de enero. ¡Chale, pues! ¡Vámonos! Voy a Lowe's a conseguir lo que necesito para destapar mi lavabo. Que está un poco lento. A ver si lo encontramos. Vamos, sí. Ay, qué banca tan curiosita. Esa chiquitita. I like it. Me dijeron que estaba por aquí. Ah, aquí está. Es este, miren. Solo asegúrense que diga que es seguro para pipas de plástico. Este, este, este. Todos esos. ¡Lo encontramos! Ok. Dice que le tengo que poner 16 onzas de este producto aquí en el lavabo. Y esperar 15 minutos aproximadamente para que esto haga su trabajo. Yo creo que esos son 16 onzas. Un poquito más, ¿no? Más vale que sobre. Y no que falte. Ahí está. Y esperamos 15 minutos a ver qué tal. Estoy buscando unas nuevas correas para mi iWatch. No se llama iWatch. Qué bruto. Para mi... ¿Cómo se llama? Para mi Apple Watch. Venía con estas blancas. Y luego tengo unas de piel. Pero necesito... Más bien quiero otras de otro color para alternarlas para cuando voy al gimnasio. ¿Qué color me recomiendan? ¿Qué color les gusta? Hay de todos los colores habidos y por haber. Negras, moradas, verdes, azules. No sé. Tendré que ir a la tienda Apple mañana tal vez. A ver qué me encuentro. Pero ahora me voy al gimnasio. Tal vez negras, ¿no? O cafecitas para que hagan match con mis audífonos. Posiblemente. Posiblemente. Ya para de quejarte. Ya para de quejarte. Toda la gente, mucha gente te está diciendo que tu papá se mejore. Que pronto, que pronto, que pronto. Oh, gracias. Muchas gracias. Y María Méndez dice que te pregunte si te gustaría ser el próximo presidente de México. Que ella sí vota por ti porque es justo y leal. Me gustaría. Pero realmente es el próximo presidente de Estados Unidos. Necesitamos uno bueno. Hoy Trump firmó para que se construya el muro. Y está contratando miles de agentes de inmigración. Es que tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que cumplir su promesa. Es una promesa que le ha dicho a mucha gente. Realmente yo siempre he dicho que si... O sea, todo es cuestión de mercado. Si no hay oferta, o sea, si no hay demanda, no hay oferta. O sea, cuestiones de trabajo, el consumo de drogas. O sea, su mentalidad yo pienso que está un poquito errónea. Pero ella hizo su promesa y yo pienso que ahora lo hace prácticamente por obligado. ¿Tiene que? O sea... ¿Cuánto le va a salir el chistecito? El chistecito hay pronósticos de que puede salir hasta más de 25 millones de dólares. Inicialmente ya le he dicho que es 8 millones, pero debido a áreas remotas, o sea... Claro. O sea, hay lugares donde van a poner doble, doble, doble barda, doble fence. Ya hay una y van a poner otra a un ladito. No, no, no. O sea, supuestamente la que tienen ahora no es suficiente. O sea, porque la profundidad de esto va a ser más profunda y más alta. O sea, el hecho de que él ha llamado a una beautiful wall. O sea, él es un hablador. O sea, es un hablador que ahora está comprometido. Porque abrió la boca prácticamente. Y como decía tu suegra, encajó a toda esta gente, o embabucó a toda esta gente. Y ahora le tiene que cumplir. ¿Le tiene que cumplir? Y prácticamente lo que está haciendo ahora es, en sus primeras semanas, está ejerciendo muchas executive orders. O sea, en las cuales no necesita el apoyo de nadie. Prácticamente está revertiendo lo que dice el presidente Obama. ¿Y no tiene que pasar con el Congreso eso? Algunas cosas sí, pero el Congreso Republicano, en cuestión de construir un muro, es una orden ejecutiva. Al final, o sea, el Congreso aprueba los fondos. Claro. Si el Congreso dice no, no hay dinero, no se hace. No se hace. O sea, el presidente puede dictar órdenes, pero recuerda que no somos una dictadura. No somos una dictadura, o sea, tenemos un sistema de check and balances. Entonces, el Congreso tiene lo que se nombra the power of the curse. El poder del bolsillo. Del bolsillo. Pero es un Congreso Republicano. ¿Pero tú crees que tiene pambosos también para des... No, y lo que pasa es que al final el Congreso va a ser por cuestiones de popularidad. O sea, el Congreso... Realmente Donald Trump no ha sido un republicano tradicional. No. O sea, primeramente era demócrata. O sea, ha cambiado como cambia el viento. Pero es un hombre, tienes que darte cuenta, es un hombre oportunista. Le gusta la atención. ¿Ah? Le gusta la atención. Y pretensión, atención y pretensión. O sea, y es el hecho de que a través de esa personalidad que tiene de bullying, ha hecho bastante negocio y le ha ido bien. Y hasta cierto punto, en el ámbito político, o sea, se llegó a... O sea, la crítica era de que nunca iba a llegar a esta posición. Y por la personalidad que tenía. Pero la gente, yo pienso que hasta cierto punto deseaba... Cambio. Algo diferente. Y este cuate, con su personalidad agresiva... Intimida. Te ofreció una alternativa que no te ofreció a ningún otro político... No, no, no. No, no, no. No, no. La gente se enabucó y la gente ahora... Y si quizás como candidato digas cosas... Ahora cuando estás como... Como... O sea, como... Presidente. Presidente de Cultivo. O sea, caramba, que dije. Ahora me lo cumples. Ahora lo cumples. Agüevito. Mira, dime. Cristina García dice... Oye, vi poquito a Luis. Lo imaginaba feo. No sé dónde te miró. Dicen que te miraron. Pero no, es atractivo. O dice... Lo imaginaba feo pero interesante. Pero no, es atractivo. Y bueno, muy interesante. O sea, un sol. Déjate tú, el sol es la luna entera. Es la constelación entera. ¿Pero cómo me vio, baby? No sé. Ya, muéstrame, baby. Ya, porque... No, no te voy a mostrar. Ya, para que no me vio. Es que no soy tan acabado. Ay, Dios mío. No soy acabado, sino que lo he tratado mal la vida. ¿Qué estás haciendo, gordis? Estoy haciendo un pan que aprendí a hacer en francés. Se llama pan perdido. ¿Pan perdido? Pan perdido. ¡Uh! ¿Le voy a poner el francés? No. Oye, ¿te lo vas a hacer las manos? Sí, por el tiempo. Oye, ¿limpiaste la caca de la mentira? Un aderezo rico. No, no, no. Aderezo pura manga. ¿No vas a hacerte cenar? ¿De qué te voy a comer este? ¿Fue al gimnasio, güey? Estoy bien hambrienta. ¿Y voy a hacer pan perdido ahí? ¿Ahorita? No, pero ese va a estar hasta mañana. A ver si me quedas en la hora. ¿Cómo haces el pan perdido? ¿Qué le pones ahí? Este y... Es un baguette. Es un pan francés. Entonces, si se pone... No tiene que ser pan francés. Entonces, ¿de cuál pan? Se supone que es un pan que ya está echado a perder. Ok. ¿Y luego? Pumper doom. Este no está echado a perder, pero de cualquier manera. Luego lo que haces... O sea, esto le... Haces una mezcla. Le pones leche. Leche. Le pones huevo. ¿Muchos? Yo te voy a poner unos tres huevos. Ok. ¿Y luego? Le pones un poquito de mantequilla. ¿Canela? Un poquito de canela. ¿Pasas? Pasas nueces. Y te queda bien rico. Y este... Y banana. Bananas podridas. Bananas podridas, sí. Y queda bien rico. Me gusta cuando es frío. Está bien delicioso. Es que, les digo, Luis tiene todo. Cocina. La puede ser de político. Trabaja duro. Hay unos defectitos que puede cambiar. Bueno, no efectitos. Es como cuando decimos en yoga. Tú eres perfecto. Y yo creo que soy perfecto. Tú eres perfecto, sí, baby. A tu modo, yo también soy perfecto. Lo que tú ves como deficiencias, yo lo veo como parte de mi perfección. Lo mismo implica para mí. Exacto, baby. Yo te veo perfecto. Sí, aunque no lave platos, aunque no te cocine. No, a veces me molesta eso, pero sí, ya voy a... Pero soy perfecto. Sí, 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 es bien perfecto. Ok, tráeme las bananas. Y ya le echaste la banana, nada más le das así, le mueves. No, sí, I need to mix it up. Huele rico. It's a mix of bananas. ¿Y eso se mete al horno? Sí, sí, sí. Ok. ¿A eso le pongo el aceitito? Get it close, close enough. What do you mean? Close enough to that? ¿Así? ¿Por las orillas también? Sí. ¿Así o más? Más. ¿Así o más? Más. Eso tiene mucha grasa. Eso no tiene nada grasa, ok. Ok, get it closer to me here. Ok. Pan perdido. Bam. ¿A cuánto lo vendemos la charolina? Charolita. Hang on, hang on. No lo llenes porque se infla. Hang on, ok. Do the same with the other guy. ¿Y por cuánto tiempo lo meto al horno? ¿Media hora? ¿A 350? A 350. ¿A 350? ¿A 350? ¿A 350? ¿Qué tal que te quedó el pan, gordito? Bien. Este se ve muy hechecito. Ay, este es frío, no me toques. ¿Lo puedo probar? Sí. ¿Ya está? ¿Está listo? Ajá. Vamos a ver qué tal quedó el pan de Liz. ¿Cualquiera? Yo voy a ver. A mí me gusta cuando está frío, pero bueno. O sea, las nueces. Mmm. Vamos a ver. Este es un orgasmo. ¿Qué? Te arraste un morandecito, eh. Ya vamos a dormir, Liz. Ay, no. ¿Ya reservaste el hotel? No. ¿Eres pero pájaro, nalobano? ¿Y eso? Prometes y prometes. Chingado, o sea, ayúdame, ¿no? Lavando platos. No, 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 ¿qué quieres? ¿Has gastado toda la noche mirando ese serie? No, 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 es just... I've been multicasting. Ah, si él lo quiere subir y las nalgas no te dejan subir. ¿O cómo va? No sé. Flojo, huevón. Está bien rico el pan, me echaría otro, pero tengo que controlar mi hambre. Ay, chicos, pues ya hicimos pan perdido. Hicimos pan perdido, hicimos de todo un poco. Ya es tiempo de irnos a dormir. Además que vengo a checar el garage. A ver si los perritos han hecho del baño para... Para limpiarle sus cacas. Pero no. Al parecer todo está muy limpio. Hoy no han hecho nada. Bueno. Han hecho en el día. Pero ya ahorita... Resultamente no. Pues eso es todo, muchachos. Ya nos vamos a dormir. Ay, qué frío está haciendo aquí. Pero... Nos vemos mañana. Recuerde soñar bonito porque sí se cumple. Chao.